de la revista de prensa en directo a América de France 24 y ya me acompaña en el estudio Marta Moya. Marta, bienvenida, buena mañana es jueves y abrimos nuestra revista de prensa con una interesante investigación, de verdad, está muy buena, una exclusiva que ha hecho el periódico estadounidense de New York Times, que recoge los audios de los soldados rusos en el frente de batalla durante el mes de marzo, casi que al inicio de esta invasión rusa. Así es, Raúl, buenos días, recogemos esta investigación en exclusiva que presenta el New York Times, justo en este momento donde las escaladas de la tensión por parte del Kremlin están disparadas, el New York Times lanza esta exclusiva que titula Putin is a fool, Putin es tonto, vamos a traducirlo así, las llamadas interceptadas revelan a un ejército ruso desordenado. Estas llamadas, como decías, están recogidas desde el mes de marzo y son llamadas hechas desde los soldados en el frente de batalla a familiares y amigos y revelan un poco la crudeza del terreno, cómo están perdiendo esta batalla en el frente y están criticando además a los líderes del Kremlin en las primeras semanas de la ofensiva y diciendo que la estrategia planteada por el gobierno ruso no estaba siendo efectiva en el terreno. Recordemos que al principio de la invasión rusa el objetivo inicial del Kremlin era tomar Kiev, la capital, de manera rápida, pero eso no se estaba cumpliendo en el terreno. Dice este artículo que desde las trincheras, desde casas ocupadas y refugios en Bucha, en este suburbio al oeste de Kiev, de la capital, estos soldados burlaron la prohibición de hacer llamadas no autorizadas y se contactaron con familiares, con novias, esposas y amigos para decirles cómo estaba siendo todo en el terreno. Pero Marta, digamos que dicen los audios, ¿cómo llegó además el New York Times a ellos? O sea, ¿cómo los recopilaron? Pues claro, probablemente los soldados rusos no sabían que estaban siendo grabados por la inteligencia ucraniana y esos audios llegaron al New York Times que ha estado dos meses editándolos, verificándolos pues con teléfonos rusos, redes sociales, otros perfiles y han elaborado este reportaje en exclusiva donde, como decimos, se revelan audios muy crudos que critican al gobierno de Putin. Escuchemos el primer audio. Bueno, y también, según lo que muestra la investigación, Marta, los soldados rusos ya sabían desde el inicio que esta guerra no iba a ser fácil además como todo el mundo pensaba. Así es, hablamos de Bucha, este suburbio en el oeste de Kiev y los militares relatan que la situación allí en ese suburbio era muy complicada como después han revelado en la comunidad internacional hablando de crímenes de guerra. Escuchemos. Estas llamadas pertenecen a unidades de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional Rusa y como revelan, destacan a un ejército desordenado que no sabe muy bien cuál es la estrategia en estas primeras semanas de la invasión rusa a Ucrania y que muchos de ellos ni siquiera sabían que se estaban enfrentando a una guerra de estas magnitudes y no sabían a lo que se estaban... o sea, que no sabían que habían recibido este entrenamiento tan corto para esta guerra de esta magnitud. Escuchemos. También estos audios, Marta, de los soldados revelan fuertes críticas al presidente Vladimir Putin y la estrategia del Kremlin, ¿no? Así es, son audios de todo tipo de opiniones, ¿no? Pero que también se centran en Putin y en el Kremlin y en cómo han definido esta estrategia, ¿no? Expresan que, bueno, opiniones que en Rusia estarían totalmente prohibidas y por eso el New York Times, como solo cita los nombres de pila y elude el nombre de los familiares para proteger sus identidades. Escuchemos. Esta guerra es el más tupo de nuestra ciudad, yo creo. Sí. ¿Y qué dice? Cuando se ha hecho esto, ¿no? ¿Ya se ha terminado esto? ¿Qué es Putin? Él dice que todo va a ir a plan y todo va a ir a srugos. Él se ha equivocado muy bien. Esta investigación, que es mucho más extensa de lo que les estamos mostrando, revela estos errores estratégicos y las quejas de los soldados por la falta de suministros y dicen que han saqueado negocios y casas en Ucrania y que muchos de ellos se quisieran retirar cuando regresaran a Rusia. Además, critican la estrategia del Kremlin de tomar Kiev, la capital, y dicen que esta estrategia está totalmente mal planteada. Escuchemos. Marta, impresionante estos audios. También que dan cuenta un poco de la desorganización y también la resistencia ucraniana, que no hay que dejarla a un lado. Ya más de seis meses de guerra, todavía siguen resistiendo. Marta, gracias. Mañana con más Revista de Prensa. Mañana más, Raúl. Y pasamos a saludar ahora.